Hace tiempo no nos vemos, hace rato no hablamos, hace rato no lo hacemos Y no es casualidad, que esta noche nos encontremos Y si no estás bailando con ella, salte, que esta noche es pa' mi Y yo estoy puesto pa' ti cuando me miras así, bebé Tu cuarto se va a encender, vamos a hacerlo la noche entera Pa' recordar como es que era, hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera, vamos a hacerlo la noche entera Pa' recordar como es que era, hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera Baby la noche entera, vas a ser mi pasajera Te subiste encima y avanzaste, nunca te quitaste Buena decisión que tú tomaste Pa' de tragos y voy, te pones alaje cuando te lo doy Tú sé que te mueves, baby, bien cabrón Me encanta cuando te pega el pantalón Wow, wow, wow Tú, me llevas a la locura Tú, cuando pones mi mano en tu cintura Vamos a hacerlo la noche entera Pa' recordar como es que era, hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera Vamos a hacerlo la noche entera Pa' recordar como es que era, hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera Vamos a hacerlo en TGT, como en los tiempos de antes Cuando después del party tu cuerpo en el after Una coincidencia, así que vamos a darle Una locura, mami, volver a encontrarte Y entonces, suévate mami, ay, tú sí que rompes Yo te conozco, tú me conoces Estamos enamorados como de los catorce Yeah, 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 yeah Y hace tiempo no nos vemos Hay asuntos que todavía no resolvemos La noche está fría, pa' que nos calentemos Y la ciudad con piras, pa' que nos pillemos Yeah, yeah, yeah Y hace tiempo no nos vemos Hay asuntos que todavía no resolvemos La noche está fría, pa' que nos calentemos Y la ciudad con piras, pa' que nos pillemos Ya no, la noche entera Pa' recordar como es que era Hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera Vamos a hacerlo la noche entera Pa' recordar como es que era Hasta que tu mami te encendiera Hasta que la cama se rompiera Hasta que tu mami te encendiera Hasta que tu mami te encendiera Hasta que tu mami te encendiera